Vuelta y media, ya nos conoces, hay confianza. Junto a TCL y Pablo González, repasamos los mejores momentos del fútbol en Vuelta y Media. Y los vivimos con la mejor definición en un TCL. TCL, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Inspire Greatness. Ocho menos cuarto de la noche, acá en la República Argentina. ¿Qué hora es en China, Pablito González? ¿Cómo les va? 6.45 de la matina, acá estamos, amaneciendo en Beijing, China. Por ahora, 23 grados. Hoy la máxima va a tremar hasta los 39. Mucho calor en China. Le muestro un poquito el lugar donde estamos. Si nos decís que son las 3 de la tarde, también te lo creemos porque está espléndido, amanece muy temprano. Queremos saber todo de China. Vimos el partido. No hablaría de fútbol ahora, Pablito. Primero quiero saber, ¿cómo fue el vuelo hasta China? ¿Y qué estás notando de una cultura tan distinta a la nuestra? Y perdón, y te sumo una más antes de que empieces a responder. ¿Tenés un toque de sueño? Ahora sí. Sí, son las 6 de la mañana. Sí. Un poquito, un poquito mucho. Me desperté ya a las 5. Cuesta mucho el tema de la diferencia de aérea. Son 11 horas. Los primeros días cuesta un montón acomodarse. Hoy me levanté a las 5 de la mañana, ya estaba arriba. Me vine para acá para hacer la salida. Hace un rato que estoy por acá, así que cuesta. El viaje es demoledor. No hay otra descripción para contarlo, para describirlo. Son 35 horas de que salí de tu casa hasta que llegas a un hotel. Entre el primer vuelo a Europa, que son 14 horas, la conexión, el tiempo que estás en cualquier aeropuerto. Nosotros nos tocó vía Frankfurt, vía Alemania. Y 11 horas más hasta Beijing. El viaje es sencillamente demoledor. Y el lugar es espectacular. Es una cultura absolutamente diferente, distinta. Es muy lindo. Es llamativo. La gente es muy respetuosa, muy silenciosa. Estoy hablando yo solo. Voy a bajar, mirá, una escalera. Porque hay gente caminando por todos lados, a pesar del horario. ¿A dónde estás exactamente? Parece un puente de la mujer de Puerto Madero. Sí, estoy... A ver, como si fuera una especie de... La ciudad está dividida como en anillos. Yo estoy en el segundo anillo, digamos, de la ciudad. Es una zona medianamente céntrica. Y estoy en las afueras del hotel, digamos. Me puse en la parte de atrás del hotel donde nosotros estamos parando, que sería el que está ahí detrás. Hay como un bulevar donde la gente viene a correr por acá, que es bastante bonito, bastante lindo. Y es medianamente el centro de la ciudad. A 200 metros estaba el hotel de la selección argentina. Por eso buscamos este lugar para poder movernos y estar medianamente cómodos. Fuimos a buscar también un poquito de lo cotidiano y ayer nos metimos en una zona de callejones, de los viejos callejones, en el barrio prohibido de Beijing. Pero hay lugares donde no se puede entrar. Si no tenés algún permiso especial, viene la policía de una manera un poquito efusiva. Hay cámaras por todos lados y estés acá para tratar de demostrarte que ahí no tenés que estar. No olvidemos, la policía en China no es un país democrático en lo que se refiere a lo político, sí, a lo económico. Pablito, hablame un poco de la locura de los chinos con la selección argentina. Increíble. La locura de los chinos con Argentina y con Messi particularmente es insólito. No podemos entender cómo, por ejemplo, cada vez que entraba o salía el micro de la selección argentina, 3.000, 4.000 chinos en la puerta del hotel, todo el mundo gritando Messi, todo el mundo cantando. Hay muchos chinos que lo que hicieron fue reservar habitaciones en el hotel, entonces había un montón de seguridad. Ahora, los que reservaron no los pueden sacar. Entonces los jugadores estaban fastidiosos en un punto porque no podían salir de las habitaciones, no podían caminar por los pisos. ¿Por qué? Porque había 200, 300, 400 chinos con remeras de Messi, con remeras de Argentina, tratando de encontrar a los jugadores en los ascensores, en el lobby, en cualquier lugar. Entonces hubo que sellar, de alguna manera, algunos pisos de los jugadores para tratar que la gente no ingrese. Pero la locura es desbordada, insólita. Ayer caminó la cancha, no tenés idea la cantidad de gente que iba. Muy pocos hinchas argentinos, cruzamos un par, nada más, de los hinchas que podían estar yendo ahora a la selección. Pero éramos muy, muy locales porque la gente va a alentar a Argentina y va a ver a Messi casi como si fuera su propia selección. Qué loco. ¿Hablan en inglés, Pablito? No, muy poco. Complicado. El idioma es muy complicado porque tratás de hablar algo en inglés y te miran. Y lo peor es que no te contestan, se quedan mirándote como, no entiendo, parecen, yo entiendo que quieren decir eso, pero en realidad te están mirando como diciendo, ¿sí? ¿Qué? Y no sabés que te están hablando. Después tienen una rareza, por ejemplo. Estás en la habitación y las mucamas entran directamente, no golpean, se meten. Y vos podés estar en calzoncillos y pum, se te meten. Y te dicen, levantate la cama. Y vos decís, pero estoy en la cama, no quiero levantar. Levantate la cama que la tengo que estirar. Y vos te tenés que levantar de la cama, estirar, las tiran, vos salen... Esto es muy extraño. Y nos pasó a varios de nosotros. Es como que ellos tienen como un permiso especial. Se meten, hablan poco inglés, se te ríen, son muy educados, muy silenciosos. Pero bueno, en cualquier otro lugar te golpean la puerta o decís, ahora no, venís más tarde. Y no entran. Acá entran igual. Es como que están naturalizados, entran igual. Y son muy respetuosos. La verdad que en eso tenemos que sacarnos el sombrero. Hay un respeto absoluto. Hay mucha educación y mucha tranquilidad también. Pero bueno, hablan muy poco inglés y eso dificulta un poco las cosas. Vamos a lo gastronómico. Estamos hablando con Pablito González, que está en China. Allá está la selección. Hoy, para nosotros hoy, le ganó a Australia 2 a 0. Pero más allá de fútbol nos interesa a todo el mundo chino. Gastronomía. Vamos. A ver, gastronomía. Fuimos a comer a algún lugar autóctono, para decirlo de alguna manera. Probamos algunos platos extraños. Bastante bien. ¿Qué plato, por ejemplo? Pero bueno, hay algunos que la verdad que no sé ni cómo se llaman. Alguna especie de pollo, pedacitos de pollo con miel y algo más. Y una especie de avena arriba o algo por el estilo. Este va bien, pero es muy agridulce. Después probamos algo parecido a los hennikets, que son como raviolones empanadas grandes. Que te vienen sin ningún tipo de salsa y uno le puede poner sojo a algún tipo de salsa. Bastante picante, por cierto. Pero bueno, ellos nos explicaban que hay distintos tipos de salsa. Lo que pasa es que después de los primeros dos días terminamos un poco golpeados estomagalemente. Entonces, casi todos, desde los digestivos, si querés. Entonces empezamos a flocar y empezamos a buscar algún restaurante. Como hacemos casi siempre todos. Pizza pasta, que sabés que no falla. Pero nos metimos en un par de lugares, es diferente, está bueno. Hoy si podemos a la tarde, tenemos la cita con la gran muralla. Así que es la idea. Pero bueno, hay que trabajar un poquito a la mañana para ver si por la tarde podemos ir a conocer la muralla. Pero la verdad que es una cultura absolutamente distinta. Una ciudad diferente. Una civilización muy lejana a nosotros, en todo sentido. Pero hay que reconocer la amabilidad y la tranquilidad de la gente, a pesar de la diferencia o de lo poco que hablan inglés. Casi todos, te diría. Dos cosas más que se nos va el tiempo, Pablito. Una, el tránsito. Contanos un poco en Beijing. Y la otra, los precios. ¿Cómo nos quedan los precios a nosotros, lo económico? Todo nos queda caro. Lo que imaginen, lo que pasaba en Qatar, lo que pasa en Europa, lo que pasa en China. Casi todo es complicado para nosotros. Pero ¿cuántos dólares cobran, por ejemplo? Por ejemplo, la verdad pagó producción. Bien. Calculale. A ver, pero déjame pensar que el otro día estábamos hablando. Algo así como 15 dólares, un almuerzo normal. Bueno, nada. No parece un número exorbitante. No, pero para nosotros sí. Por 490 o ya me perdí cuánto está el dólar. Sí, es complicado. ¿Me queda otra pregunta, Macías? El tránsito. El tránsito. Sí. El tránsito. Muy complicado. Acá te recomiendan tomarte subte y no andar en auto. No son caros los taxis. Por ejemplo, un taxi del aeropuerto hasta el hotel, un viaje de calcular en media hora, salía a 10 dólares. Para lo que uno puede imaginar, es medianamente barato. Lo que pasa es que te dicen, no te conviene. Porque gastás un poquito menos, pero tardás bastante menos en subte. Y es verdad. El subte, si entendés la conexión. Porque está todo obviamente en chino, en algunos lugares, hay algo en inglés, entonces tenés que andar adivinando un poco las estaciones. Tenés que convienen un poco, pero son subte muy modernos. Lo que sí está muy bien. A ver, por ejemplo, la mitad de los coches de subte, de los vagones, te dicen, del 1 al 17, tenés mucho frío y la temperatura está en 15 grados. Del 17 al 32, si no te gusta tanto aire acondicionado, la temperatura está en 25 grados. Entonces vos podés elegir. Hora pico mucha gente, al mediodía lo podés tomar sin ningún problema. Así que nada, también es parte de lo que uno tiene que hacer cada vez que viaja. Para meterse entre la gente, caminar en los lugares típicos y salir un poco del mundo turístico, por decirlo de alguna forma. Qué linda experiencia, Pablito. Pablito González, en China, hoy aquí en Vuelta y Media. Bueno, volvé, no te quedes allá, Pablito. Mañana estamos pegando la vuelta. El paso es tan largo el viaje que ya me perdí, no sé ni cuándo llego. Creo que llego el domingo. Claro. El padre. Pero bueno, mañana estamos pegando la vuelta. Tal vez para vos, mañana, para nosotros ya es domingo. Claro. No entiendo nada. Claro, claro. No entiendo. Es un lío. Porque allá, vos ya sos viernes allá. Acá, viernes 7 de la mañana en este momento. ¿Cuánto está el dólar allá? Por ahí. Desconozco. Claro. Desconozco. Lo que sí, por ejemplo, nosotros hablamos con la gente de producción acerca de, bueno, hagamos la nota mañana. Mañana es cuando es, para ustedes. Para nosotros, para allá, para acá. ¿En qué horario? Porque tenés que andar pensando. Para mí si el partido de Argentina ya pasó, ya saben que Messi, que Otamendi, que Di María tienen un permiso especial y se van. Y que se quiera el resto de los jugadores para irse a Indonesia, salen hoy, a las 2 de la tarde, para jugar el segundo partido de la gira de la selección campeona del mundo. Que acá, de verdad, de verdad, acá fue local de manera desbordada. Fue un desborde que no imaginamos. Una locura por la selección argentina y por Messi de parte del pueblo chino. Traenos regalos para todos. Pablito, un abrazo grande. Dale, van los kimonos. Un abrazo fuerte. Pablito González, desde Chile para vuelta y media, porque el fútbol, desde Chile, dije, es desde China. El fútbol para nosotros es más que un deporte, es una pasión. Por eso, junto a TCL vivís la Conmebol Libertadores con la mejor experiencia. Todos los productos TCL están pensados para que puedas vivirla como solo un hincha debe hacerlo. TCL, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. El fútbol es más que un deporte, es una pasión. Y junto a TCL, lo viviste con la más alta definición. TCL, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Inspire Greatness.